¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero verte y yo me acerco para verte mejor Nuestro capítulo de hoy La insistencia del invisible Tengo unas ganas de hacerle ensaladas de mango tierno Ay, cómo me gustaría hacerla contigo, Carlos A mí me pasa lo mismo Quiero hacerla contigo Quiero comer contigo Y llenarnos los dos de mango Pero, ¿cómo estás tú aquí? ¿Cómo entraste? No sé Lo único que sé es que me envía por verte Por escucharte reír Y estar así Solo contigo Ay, no No, 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 esto no puede ser Sí, sí, tienes razón Pero esto es más fuerte que yo Y tengo tanto que agradecerte Tú me devolviste las ganas de vivir Y yo tengo que agradecerte a estas maripositas Que te estoy sintiendo aquí en la barriga Ay, son tan ricas Y que yo pensé que Que me iba a pasar Pues nos pasó Nos está pasando Ni mucho Me quema tanto esta soledad De besos sin amor Me duele verme despertar con alguien Y sentirme solo Alucinando que voy a encontrarte En las caricias frías Y algún otro Ay, fue solo un sueño Ay, fue solo un sueño Ay, qué lástima que me desperté Con lo rico que estaba ese beso Porque esa sería la única forma que él me besara Que yo lo besara a él en sueños Ay, Lázara Ahora sí que te emproblemaste Estás enamoradísima del marido de Nancy ¿Y ahora qué vas a hacer? Bueno, ¿a dónde Carrizo se metió Nancy ahora? Nada, papi Nada, tu mamá salió furiosa hace como dos horas En bata y sin teléfono ¿Y esas caras? ¿Qué pasó? Nada, que mi mamá y papá tuvieron un pleito Y ella se fue fúrica y en bata Y ahora nada que aparece Bueno, pero debe estar en casa el abuelo, obviamente Claro, 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 debe estar donde Conrado Aunque, no, no sé, no, no El pleito fue por Mireia Y Nancy la detesta, no creo Ay, ¿qué pasa ahora, papi? Discúlpame, Mireyita, por favor Lo que pasa es que tengo sed y no alcanzo el agua Otra vez Alcánzame el agua Por favor, es que tengo mucha sed ¡Ah! ¡Incuidado! No te quejes, no te quejes Me duele todo, por favor No pásame el agüita Cuídate aquí Ayúdame con la cabeza Ay, qué dolor Ay, Dios mío, qué terrible esto Por favor, mi amor, discúlpame De verdad no quiero molestarte Pero ya que te levantaste Me puedes pasar el pito Es que tengo ganas de orinar No sé qué me pasa realmente ¿Qué te va a pasar? Que pasas todo el día tomando agua En vez de dormir Pero, ¿y qué te quieres? ¿Cómo voy a tener sueño? No tengo sueño Todo el día se... Todavía me la pasó el santo día Acostado en una cama ¿Me vas a pasar el pito? ¿O no me vas a pasar el pito? Ay, el teléfono tiene que ser hasta ahora ¿Aló? Hola, abuelastra Mira, mi mamá estará por ahí No, Patricia Esto era lo que me faltaba Que Nancy estuviese aquí Ah, bueno, perdona, eh Es que salió Fúrica en bata Y ahora, no sé Jurábamos que estaba con mi abuelo O sea, que no está Pero, güey, ¿dónde el carrizo Se metió la mamá de ustedes? ¿Qué le pasa a mi hija? Pásame a mi nieto Bien, bueno, pues Ahora te vas a preocupar Por tu muchachita de 50 años Y aquí no se duerme Aquí no dormimos más No te la voy a pasar Pásame el teléfono No te la voy a pasar Por favor, colabora, mire ella Mira cómo me siento Dame el teléfono Ya, se acabó A dormir Será que me tomo un tecito A ver si logro dormir Mira que enamorarme Del vecino casado Y bello Bien bello ¿Será que el sueño Se me va a hacer realidad Y el Carlos Que viene a besarme? Ay, no ¿Pero por qué esta puerta Está abierta? ¿Nosotras dormimos así? Tía, no No sé Es Pedrote que está afuera Debe tener calor O algo así Pedrote Pedrote Salgo y te consigo Justamente con esa niña Sabes muy bien Lo que te prohibí ¿Usted le prohibió Hablar conmigo? Mamá Aquí, estate Yo simplemente estoy Con Patricia Porque ella me está Comentando que su mamá Está desaparecida ¿Tu mamá está desaparecida? Nancy Hola Carlos, me están diciendo Los muchachos Que Nancy está desaparecida ¿Qué pasó? Se fue hace un par de horas Tuvimos una discusión Ah, broma Se pelearon ¿Y se puede saber por qué? Bueno, a Nancy No le gustó que Mireya contratara A tu mamá Para cuidar a Conrado Y se molestó Porque le dije Que no entendía La maña Esa que te tiene O sea Que se molestó por mí Y pelearon por mí Bueno Yo salí a buscarlo Y me encontré Fue a Pedrote Como le es policía Le conté pues No sé ¿Puede estar arriba Donde Beltrán Parra El vecino El amigo de ella La otra vez se molestó Y se fue para allá? No, no, no Claro que no ¿Cómo va a ir mi mujer En bata de dormir A visitar al tipo ese? Ah, perdón No sé Creía que era una posibilidad Como la otra vez Se fue para allá ¿O no? Sí, sí, sí Claro, disculpa Es que Bueno, estoy preocupado Si supieras Que Nancy Está en el estacionamiento Hablando Con el esposo De la jefa De Barran Pero no te lo voy a decir No, no, no No, 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 no Y no porque eso Lo pienso utilizar Para fregar de alguna manera A Venancia Para que te sientas mejor Gracias Chocolate Además de verdad Te entiendo Entiendo que te sientas mal Por no contar con el apoyo De tu esposo Y que te dé rabia ¿En serio? Sí Tú no estás diciendo eso Para que yo no me sienta Como una loca No, señor Lo que pasa es que yo pienso Que, bueno Que los maridos Tienen que estar Y apoyar a sus esposas Eso es todo Pero tú estás haciendo Algo parecido Porque Clarita No quiere ese inquilino En tu casa Y tú Estás llevando a tu amigo A tu casa No, 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 no Te explico, Nancy La diferencia es que Rafucho no tiene donde vivir Es que yo no entiendo No entiendo Por qué a Clarita No le gusta el pobre Rafucho Es que el problema No es que a Clarita No le guste Rafucho ¿Ah, no? Ajá El problema Es que a Clarita Todavía le gustas tú Clarita En serio, por favor Uy, ya Ah, no me sigas pidiendo disculpas Que mi problema no eres tú Sino lo que tú Implicas para mí Bueno, ¿y ahora Qué significa eso? ¿Qué implica eso? ¿Qué es eso? Bueno Que si Beltrán te trajo A vivir para acá Para la casa Quiere decir Que yo no le gusto Como mujer No, 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 no Clarita ¿Cómo tú vas a decir eso, mi amor? Por favor Tú eres una mujer bella Hermosa Eres todo un mujerón Yo estoy seguro Clarita Que tu marido Beltrán Te quiere Te adora Te ama Claro que sí Bueno, pero si eso fuera así Beltrán no te hubiese traído A vivir para acá Era perfecto Aprovechar Y ponernos solos Románticos Revivir la pasión Que era lo que yo quería Bueno, sí Pero Permiso Sí Buenas noches Caramba Carlos Buenas noches Sí Disculpen la hora Buenas noches Nancy está aquí ¿Y cómo? ¿Por qué tendría que estar Nancy? Es que Tuvimos un problema Y Ella salió de la casa Y como Beltrán es el único amigo Que ya tiene en el edificio Pues Pensé que quizás Él podía saber algo Caramba Pero Beltrán tampoco está en la casa Clarita me dijo que quería ponerse creativa contigo Y salvar su matrimonio de la rutina Mira tú Yo ni siquiera sabía que mi matrimonio habría que salvarlo de algo Típico Tú me entiendes a mí que no soy tu esposa Pero a Clarita no Igual que Carlos Enrique Que es solidario con Lázara Pero conmigo no Siento tan Tan mal querida Y yo tan bruto No No, no, no No digas eso Porque tú no eres así Tú no eres bruto No señor Gracias por tu comprensión Y por el chocolatito Por oírme Gracias Gracias a ti Por hacerme entender Gracias Gracias ¡Lancis! Yo buscándote como loco por todo el edificio Y mira cómo te vengo a encontrar Yo soy una sombra que te sigue Es el fantasma que no ves Aunque sé que soy un poco obsesionado Yo te voy a tener No sabes que te veo Llama a tu papá Está angustiado por ti ¿Y cómo se enteró? Lo llamaste O sea que la tal Mireia sabe que tú y yo peleamos Que me estabas buscando ¡Qué vergüenza! Hasta que por fin apareciste mamá Mami, qué susto nos diste Así que con que no estaba muerta Esta era de parranda Ya, respeta Qué bueno que estás bien, Nancy ¿Dónde la encontraste, padre? Eso no es asunto de nadie Y bueno, ya Vámonos, hijos Yo les explico a ustedes allá adentro ¿Ok? Bueno, que tampoco hay nada que explicar Porque Total, yo me perdí, ¿qué? Dos horas ¿Cuánto fue? No hay más nada que decir Buenas noches Buenas noches Y nos quedamos sin el final del chisme Es un hecho Estaba con Beltrán Clarita Yo entiendo perfectamente tus razones Para querer estar sola con tu marido Y eso lo respeto Así que por eso he decidido Irme a partir del día de mañana No, 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 no No, por favor, no No hagas eso Porque ahí sí mi matrimonio se acaba Yo prefiero que te quedes Consigues trabajo Y dónde vivir Por cierto, ¿qué haces tú? ¿Yo? Yo soy fotógrafo profesional ¿En serio? ¿Fotógrafo? Ay, pensar que yo tengo varios a mi cargo ¿Sabías que yo soy jefa de redacción de un periódico? ¿En serio, Clarita? Sí Y tú por casualidad no tendrás una oportunidad de empleo para mí, por favor Ay, no, eso sí de verdad está difícil Pero tú te imaginas que después de tanto lío que te he armado Termines trabajando para mí Sería genial Bueno, esas son cosas que ocurren Entonces, yo he preocupado por ustedes y ustedes aquí muertos de la risa ¿Qué pasó? No, nada, olvídalo Ya todo está bien Todo está calmado Lo que no está muy calmado Es la situación con la señora Nancy Que su marido anda como loco buscándola Sí, eso también lo sé Yo me la... Yo estaba con ella Me la conseguí allá abajo en el estacionamiento Y nos quedamos hablando como povería Y bueno, el marido llegó y nos consiguió y... Bueno, me temo que no se lo tomó muy bien Claro, ¿no? Me imagino Qué belleza, ¿no? Sí, papi Sí, ya estoy aquí en la casa De verdad Tranquilita Descansa, papi ¿Sí? Todo está bien Chao ¿De verdad todo está bien, Nancy? Depende Porque si estás hablando de nosotros Obvio que no Porque si hasta el hecho de no saber dónde estaba yo Te sirvió como excusa para buscar a Lázara Salí a buscarte a ti Y ella estaba afuera con el hijo Y no te me hagas la loca que te encontré en bata y abrazada con un tipo Eso no me lo vas a explicar Pues muérete que no Me da flojera Porque si tú no eres capaz de entender Que yo no soporte La idea De que Mireya haya contratado a la mamá de Lázara como enfermera Pues menos vas a entender Que yo tenga un amigo Que fíjate tú Sí me entiendes Dejen la habladera Por favor Terminen de comer Niñitos Vamos a llegar tarde Dale Cristi que vamos a ir a tarde del colegio No será por mí Yo ya estoy lista mami Yo sé mi amor Yo sé que estás lista Pero por favor terminen el timbre Está ahora Buenos días Cristóbal ¿Y tesoros cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien ¿Y quién creías tú que era el tal Luis ese? Ay Vayan a buscar sus Sus morales Revisen que todos los útiles estén adentro ¿Tú estás celosa de mí Cristóbal? No me digas Cristóbal Que tú viniste a ver si me agarrabas en algo con Luis Por favor Marilda Por favor Yo vine a buscar a mis hijos Me caso mañana Me voy de luna de miel Y quiero llevarlos al colegio Solo eso Claro me imagino Tú lo que tienes es miedo de que yo le cuente a Ana Y le explique hoy lo de nuestra recaída Mira Marilda Me importa un pito Lo que tú le digas a Ana Ana confía en mí Se nota Sí claro Por eso que estás aquí Buscando a los niños ¿no? Ay por favor Cristóbal Niños Vamos niños Vamos Vamos que papi los va a llevar al cole Sí Vamos Dígale adiós a mamá Adiós mamá Chao mi amor Nos vemos ahora Sí Adiós Marilda Chao Cristóbal Adiós Hola buen día Buen día Buenos días Ay no me digas que Mar y Cristi no vienen Si me muero por hablar con Marilda Para ver si me pasé de bomba creyendo a Cristóbal Hola Buen día Hola mis niños ¿cómo están? ¿Y su mamá? ¿Lo traje yo? Es que quería aprovechar para darte un beso princesa Y un abrazo Este lo que quiso fue impedir que la ex me dijera que sí se acostaron Voy a entrar a dar clases Hablamos luego Que tengas lindo día Que tengas lindo día Estoy reventado por el madrugonazo de la carrera pero Logré que Ana no hablara con Marilda Lástima que no me puedo quedar hasta las nueve que viene Guillermo Es que si mi primo le cuenta a Ana lo de la recaída Yo lo mando Lo mando Estás en terreno peligroso caminando En algún momento tú vas a caer Como un loco siempre yo te estoy mirando Y no hay nada que me puedas esconder Yo Y estos dos carpetas más Falta esto también Ya, 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 ya son casi las nueve y yo me tengo que ir Ya, vaya, cálmate ¿Cómo que te tienes que ir si tienes un gentío esperando por ti allá afuera? Que necesitan hablar Atiéndelos tú o que hablen con alguien más Yo me voy Ya, 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 cálmate ¿Con quién más van a hablar si el señor Conrado no está? Está de permiso Y bueno, tú eres el gerente Ya va ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que a las nueve Guillermo va al colegio de Ana por el asunto de una adopción de un perro, no sé qué cosa, y los dos van a estar solos y... ¿Y temes que le digan que te acostaste con Marilda, verdad? ¿Ah, tú te enteraste también? ¿Y tú crees que Guillermo sea capaz de delatarme, Jenny? No, no, no sé. No sé, mira, él te debe todo a ti, él es muy noble, pero... ¿Pero qué, pero qué, Jenny? Falta un día, un día para casarme con Ana y todo podría arruinarse por la culpa del idiota de mi primo. No, no, por culpa tuya. Tú no tenías por qué acostarte con tu ex, ni mucho menos darle el argumentazo a Guillermo para que luego Anita se quedara sola. No lo tenías por qué hacer. Cristóbal sí me dijo que tú eras su primo, pero lo que yo no sabía es que también eras mi vecino. Pues sí. Somos vecinos. Sí. Le quería agradecer mucho el gesto que tuvo con... con la idea de Ana, porque fue su idea. Sí. La idea de adoptar a Mancha se la agradezco muchísimo, de verdad no sabe cuánto. Y con las conferencias usted me dice, no se preocupe cuándo, que yo vengo cuando sea. Bueno, perfecto. Pero eso sí, tendría que ser antes de que trajeras al perro. ¿Sí? Podría ser... A ver, no sé, me parece... No sé, podría ser el próximo lunes, ¿te parece? No. Sí, fe. No, disculpe, es que yo no me lo quiero perder. Y este lunes voy a estar de luna de miel. Primera vez que veo que una novia se lamente de irse de luna de miel. Pero bueno, no importa, no hay problema, podemos cambiar la fecha. Voy a revisar, ¿sí? ¿Me esperas aquí, por favor? No, que voy a revisar. Voy a revisar. ¿Me esperas aquí? Voy a cambiar la fecha. ¿Me esperas aquí, por favor? O sea, te vas de luna de miel. Ana, ¿tú no sumaste entonces? ¿Suma qué? ¿Lo de la recaída? Claro que sí. No soy tan tonta. Es obvio que lo que Marilda me quería decir es que sí se había acostado con Cristóbal. ¿Y entonces cómo es que te sigues casando con él? De verdad, Ana, yo no puedo creer que tú sepas que te montaron los cachos con Marilda y que a pesar de eso, tú sigas queriéndose la esposa de Cristóbal. Y tan enamorada estás de él, ¿de verdad? Cristóbal me juró que no pasó nada. Y que solo son cizañas de Marilda. Porque ya le da celos que yo me casé con su ex. Y tú le creíste, ¿verdad? Él confió en mí. Y yo le mentí diciéndole que no te conocía. Y sin embargo me creyó cuando le dije que entre tú y yo no pasó nada. Por supuesto, Ana, porque eso es verdad. Porque lamentablemente, entre tú y yo no ha pasado nada en mi vida, lamentablemente. Bueno, pero él confió en mí. Y... Y... Yo ahora debo confiar en él. ¿Tú me entiendes? Se la debo. Sí, Ana, yo te entiendo. Pero tú sabes que eso no es justo. Tú sabes que eso no es justo, Ana. ¿Tú crees que soy un idiota, no? Que no debí creerle. Entonces dime. ¿Sí se acostaron? Listo. Conseguí cambiar la fecha. Ya está. Resuelto. Es que tienes razón, Ana. No es justo que tú, que fuiste la creadora de este proyecto de adoptar al perro, te lo vayas a perder. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué tienen esas caras? ¿Pasa algo? ¿Qué? ¿Qué? Doctora, ¿cómo está mi reina? Buenos días. Ocupadísima. Y supongo que tú también estás full de trabajo. Sí, sí, bastante. Bastante trabajo hoy, pero imagínese, yo más no estoy feliz con la noche de anoche. ¿Para qué la pasa hoy? ¿Quién sigue, por favor? Alejandro y Keira, doctora. Alejandro. Hola. ¿Qué le pasa? ¿Por qué esta cita es la pagadista? Pasa por acá, ven. Vájame. Mi reina es tan más distante que nunca. No entiendo. No, esto fue que hice algo mal. Algo mal hice. Seguro. Eh, pásenle primero, por favor. Vas a tres veces, Guillermo. Has debido decirle la verdad a Ana. ¿Con qué derecho se lo vas a decir tú? ¿Con qué... ¡Guillermo! Ya, bueno, ¿te vayas así? Dime, pues. ¿Tú crees que yo soy una boba al confiar en Cristóbal? No, Ana. Yo no puedo pensar nunca en la vida que tú eres una boba, al contrario. ¿Entonces? Pero no me pongas en esta, por favor. No me pongas en esta, que Cristóbal es mi primo. Ah, perdón. Pero Marilda fue la que te contó. Y Marilda no tiene por qué mentirte, ¿verdad? Entonces dime. ¿Sí se acostaron? ¡Dime! Por favor. Ana, ¿que te diga qué? ¿Qué quieres saber? No me preguntes qué quiero saber. Porque lo que yo hubiese querido era encontrarte a ti antes de empatarme con Cristóbal. Y que la hija que tú tienes con esa tipa fuera. Mira acá, escúchame. No fue así. Nos llegamos a encontrar demasiado tarde, Ana. Lamentablemente. ¿Pero y qué? ¿No me vas a decir? ¿Tú vas a dejar que yo me case con tu primo sin saber si me mintió? Ana, yo no tengo que decirte nada. ¿Tú decidiste confiar en mi primo Cristóbal? Listo, ¿está bien? Ahora no voy a ser... Precisamente yo... Quinto alemán de Cristóbal. De mi primo. Sí, perfecto, señor Gutiérrez. Muy bien. Sí, sí, lo llamo luego. Muchas gracias. Saludos a la familia. Hasta luego. Me muero por saber qué pasó entre Ana y Guillermo. ¿Será que le contaron lo de Marilda? Mira, Jenny, si eso es así, la boda se fue al carrizo. Seguramente esos dos traidores están empatados ahorita. ¿Qué? No, no, no. Tú tienes que llamar inmediatamente. Ya. Ah, bueno, a ver si todavía sigue siendo tu novia. Por favor, por favor, Jenny. ¿Cómo voy a hacer eso si Ana cree que yo soy el hombre más seguro del mundo y... ¿Sabes qué? Voy a llamarla. Sí, sí, voy a... Voy a tantearla. Con tan solo escuchar su voz, yo sabré lo que está pasando ahí. Aló, princesa. ¿Cómo está todo? ¿Todo de qué? Tú me estás llamando para saber qué fue lo que hablé con Guillermo, ¿no? Yo... No, princesa, por favor. Sí, sí. Bueno, quería invitarte a... a almorzar. Pues lo siento. Quedé con mi papá en ir esta tarde a pagarle los pasapalos de la boda a Lázaro. Y te dejo, que tengo que dar clases. Me colgó. Me colgó. Pero me dijo que iba... que iba algo de los... de los pasapalos de la boda. O sea, Jenny, que la boda sigue en pie, Jenny. Ay, no, en serio. Ay, no, 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 qué maravilla. No, 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 lo puedo creer. Ya va. O sea que... que... Guillermo no fue capaz de decirles lo de Marilda. Ay, no, qué éxito. Me encanta. Bueno, o... O quizás Ana no le creyó. Bueno, no lo sé, no lo sé. No lo sé. No lo sé, Jenny, pero... sea lo que sea, la boda sigue en pie. La boda sigue en pie y me salvé. Gracias a los consejos del gran Onofre. Gracias, Onofre. Todos los días por un huequito yo te estoy viendo Qué linda cuando yo te veo modelar en el espejo Yo soy una sombra que te sigue Ese fantasma que no... No sabes que te veo No sabes que te gozo Lo tengo todo claro Si te de las balas me pongo peligroso Tú sabes que te veo Te veo, te veo Tú sabes que te gozo Soy dueño de todo ¿Qué tal? Señor Onofre, ¿quiere un poquito más? Uy, pura, no debería, pero sí Está muy rico, qué buen café, pura, por Dios Pero no debiste molestarte Yo solo vine a preguntarle a Jairo si me quería ayudar con una gotera que tengo en el grifo del baño Por supuesto Usted me dice ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde yo voy? Sí, sí, sí Permiso Ah, gracias Uy, qué sabroso Y ya sabes que se me ocurrió pura, a ver si te interesa ¿Tú te quieres ganar un dinerito extra planchándome las camisas? Ay, por supuesto que sí Con este sueldito de la conselería no nos alcanza por nada Encantadísima Yo lo sabía Yo lo sabía si lo dije a Lázara y a Ibañ que ese sueldo no alcanzaba Pero bueno Yo les prometo que voy a hacer lo posible por ajustárselos mejorárselos ¿Ok? Y eso es un compromiso que tengo con ustedes Gracias Claro Voy a esperar que Ibañez salga del problema que tiene con la mujer para poder hablar de eso con calma ¿Cómo? Pobre Nancy, ¿qué le pasó? No, 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 no No te asustes No te asustes No le pasó nada Esas cositas que pasan en los edificios Celos con el marido con Lázara Pero nada grave No, no, ya, 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 ya Un momentico El lío con la comadre No, ya, ya, ya No, ya, no Ningún lío No me pongan esa cara Por Dios No me asusten No, no, no No le he entendido Esas cosas que pasan en los edificios Es así Y por favor No repitan nada Que no quiero tener problemas O mucho menos con el comisario No quiero meter en problemas a Lázara Que mi amiga la pesó mucho Por favor ¿Sí? Sí, claro Sí, totalmente No, no, no Aquí se quedó Boca cerrada ¿No? Claro, claro, claro Por supuesto ¿Qué más, pana? Dime que por aquí la cosa está mejor Porque lo que soy yo ando por el piso Ahora sí perdí todas las esperanzas con ganas ¿Viste? Ahora sí las perdí todas Ahora te tengo tan buenas noticias Por aquí ando peor yo también Mi reina fue súper fría conmigo Y no lo entiendo No entiendo por qué tiene que ser tan fría Si yo pensé que después de haber ido al cine No sé Al menos me iba a decir para comer juntas o algo Las mujeres son muy complicadas O sea, como que es verdad eso De que les encanta que las hagan sufrir Sí, aunque en el fondo yo entiendo a mi reina ¿Sabes? Sí la entiendo Porque no sé Una mujer así Una mujer como mi reina vale oro No sé Debe costarle muchísimo a cualquiera conseguir una mujer así Mira Hazme caso, Luisito Deja eso sí No puedo Mi reina vale Vale mil y un intento, ¿sabes? Es más Yo debería invitarla Invitarla a comer Claro Claro, porque ¿Cuál es la comida que le gusta más a ella? Que tú sepas que le encanta Que le encanta demasiado Mira Este Le encanta el sushi Pero Pero Luis Deja eso sí O sea Hermano, hazme caso De verdad no vale la pena tanto esfuerzo No, no, no Sí vale la pena Vale mil y un intentos No me importa Es más, hoy cobramos Claro No me importa Así que hasta la quincena O media quincena O la quincena entera O lo que sea Yo lo voy a invitar a comer sushi hoy Ella es mi reina Nada de qué preocuparte, ¿sí? Solamente Cuida su alimentación Y nos vemos la semana que viene Gracias, doctora Gracias, doctora Disculpe No, pasa adelante Uy, menos mal que me toque bañar perro Eh, doctora Mire, quería pasar por aquí rapidito Porque Quería invitarla a comer sushi No ahorita Obviamente A la hora de almuerzo ¿Le parece? No Gracias, pero No puedo yo No voy a almorzar Tengo muchísimo trabajo No, pero si queremos Entonces es en la noche Y comemos Ay, tengo a los niños conmigo No voy a poder Claro Entonces puede ser mañana Mañana que es sábado Exacto Estamos libres Podemos salir Ya va Yo mañana Estoy segura que tengo algo Yo Bien, revisa Mañana Es la hoja de Cristóbal Pues perfecto Digo ¿Usted no va a querer Quedarse solita Mientras que su ex se casa? ¿O sí? ¿Quién me dice? Vamos Dios Si yo juré que más nunca Saldría con él Pero quedarme varada Y sola Mientras el imbécil de Cristóbal Se está cazando Eso es espantoso ¿Pero qué hago? Ay, Diosito Mándame una señal Mañana me caso La Cuaima no pudo arruinarme la boda Bien hecho Que se muera con su soledad Aunque Marilda andaba Con el tal Luis ese Ah, no Yo no creo que sea su novia Porque si se empata Con ese tipo Yo me muero Mireia No sabía que te había reincorporado ¿Quiere decir que ya Conrado está mejor? No, no Qué va El pobre sigue en cama Pero Le contraté una enfermera Buenísima Por favor Que tú dejaste a Conrado Con otra mujer Pero Mireia Si pasas Cambiándole la secretaria Por miedo a que te lo quiten Mentira Además, chico La enfermera es una abuelita No va a cambiar Este hembrón Por una sexagenaria Tú me dirás No, no creo No creo Debo confesarte algo Yo me siento Un poco avergonzado Pues, ¿y eso por qué? Bueno, porque Tú eres enfermera, ¿verdad? Eso está bien Pero Es que resulta que también eres una mujer Y Bueno, verme aquí Todo desnudo Y haciéndome eso Pues No sé A mí eso me da vergüenza Ay, mira tú Así que sí me ve como una mujer Bueno, ¿y quién no? Porque eso es lo que eres Una mujer, ¿no? Sí, claro Pero en rigor Una abuela Y fue por eso Que Mireia me contrató No, no, no Ah No, Mireia Te contrató Porque eres muy buena enfermera Mucho mejor Muchísimo mejor Que todas las que vinieron A las que entrevistó No, señor Las otras son igual de buenas que yo Mi única ventaja Es que tengo más años No, no No fue por eso Estoy seguro Si hasta me lo dijo Me dijo que Lo dejaba conmigo confiadísima Porque jamás un hombre Se fijaría en una mujer Mayor que su esposa Ajá ¿Te dijo eso? La mayoría de las mujeres No tienen la menor idea De qué es lo que le resulta Atractivo a nosotros los hombres Bueno, pero si Mireia piensa Que yo no me puedo fijar en ti Mejor No sabes que te veo No sabes que te gozo No tengo todo claro Si te me resbalas Me pongo peligroso No sabes que te veo No sabes que te gozo Soy dueño de todos Tus secretos Entonces, doctora ¿Qué me dice? Vamos Dígame que sí, mi reina Vamos No se va a poder Disculpa ¿Cómo que no? ¿Por qué? No me diga que usted Va a ir a la boda De su ex esposo ¿O sí? Ni muerta Por eso precisamente Entonces, ¿qué le pasa? Mi reina No me diga que le parezco Yo tan mal plan Que usted prefiere Quedarse en su casa Sola El día que su ex Se va a casar A salir conmigo Mira, Luis Lo que pasa es que tú Tú eres un muchacho Fabuloso Pero eso Un muchacho Y yo no quiero darte Más ilusiones a ti Así que Yo no voy a salir más contigo No, claro Imagínese Que va a querer una reina Como usted Salir con un invisible Como yo, ¿verdad? No lo había visto Sí Disculpe La osadía y eso ¿Qué? Estoy bien Tranquila No soy un asco Él me ve como una reina Y yo Yo lo voy a sentir Como una Una chiripa Invisible Bueno, pues ya sabes, ¿no? Un juego limpio Sin discusión ¿Ok? Como hemos estado entrenando ¿Estamos claros? No, tú Friolita Que te tengo pillado Tú también ¿Beltrán? Saluden, saluden Saluden Muy bien ¿Qué más? Bien Después de cinco minutos Vamos En orden, en orden Qué bellos Bueno, disculpa que te moleste No, por Dios Este momento, ¿no? Pero es que Me moría por contarte Que, que Que bueno Que a mi esposo Como que sí Le dieron celos anoche Cuando nos encontró juntos Bueno, la verdad Era de esperarse, ¿no? Si yo me pongo en su lugar Y Si tú fueses mi mujer Y te encontraras así Como nos encontró Él a nosotros Con esa patita Tan sensual Pues yo También hubiese tenido Unos celos horribles, ¿no? Trán, por favor Por favor Eh, cuéntame De De Clarita ¿Por fin Se logró solucionar Ese problema Que había entre ella Y tu amigo El inquilino? Pues fíjate Que yo creo que sí Porque Hasta los conseguí Tomándose un trago Y todo ayer ¿Qué te parece? Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Y lo dice así? ¿A ti no te da celos De tu esposa? ¿Celo? De Clarita y Rafucho Si Rafucho es mi hermano Del alma Y Clarita Esa más santa No puede ser ¿Celo a mí? Que abrió tienes tú ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Ya va ¡Qué curioso! A Beltrán le parece Normal que Carlos Enrique Sienta celos de mí En cambio Es incapaz De pensar mal De su esposa Y su amigo Ojalá tenga razón Compadre La acusada Pues estuvo bien movida Anoche Por aquí, sí ¿Ah, sí? Sí Porque Ay, la pobre Nancy Tuvo problemas allí Con el esposo Por una cuestión De celos Y que por Laza Ay, pura A mí no me gusta Que estés hablando mal De mi mamá No, chico No, no Mis niños No Mira, yo por tu mamá Meto mis manitas En el fuego Lázara es toda una santa Oh, qué grande La pura madre ¿Y qué carrizo Pasó entre mi mujer Y el queretino ese Para que la señora Nancy Haya querido irse de la casa? Pero bueno Respire pues Entonces yo no te puedo Contar nada Si te apoya Así no te puedo Contar nada ¿Ya? Ya está Listo Este va a matar a Lázara O Ibañez Ustedes me dijeron Criollo Y les hice una reina Pepeado Falta las arepitas Mañana sí les doy las arepitas Espero que les guste Mortales Muy bien ¿Lázara qué? Martínez Martínez Gracias Que se le reproduzca en salud Gracias ¿Sabes que no te conté? ¿Qué? Que mi papá conoce a tu ex esposo ¿A cuál de ellos? Porque te tengo tres ¿Tres? ¿Se mejoran? ¿Tú eres Pablo Barranco El periodista? Bueno, ya sabes De cuál de los ex maridos Estamos hablando, ¿no? De Benancio Ajá Tú no sabes La cantidad de veces Que te han nombrado En esta casa Y no precisamente para bien Según él Tú le arregnaste La posibilidad De atrapar Al bendito fantasma ese Bueno, mi versión Que es otra Benancio y yo Éramos grandes amigos Él agarró Por hacerme culpable Y no hay nadie Que lo saque de esa versión La Benancio No hay nadie Que lo cambie Jairo ¿Qué es esto aquí? Bueno Estaba esperando Para arreglar Lo de la gotera Tienes razón ¿Se olvidó? No, claro, claro Tienes razón Pero ahora Yo quiero ver Un programa policial Que están pasando En televisión Justo en este momento Pero tranquilo Tranquilo Que igual lo estoy grabando Pasa Pasa Mi amor Es culpa tuya Es culpa tuya Porque tú estás Enredada con él Ya, tú vas a venir Otra vez con el mismo Voy a venir Todas las veces Que sea necesaria Benancio ¿Qué hace Pablo Barranco aquí? ¿Qué haces tú Con este tipo aquí? Estás en terreno peligroso caminando En algún momento tú vas a caer Como un loco siempre yo te estoy mirando Y no hay nada que me puedas esconder Yo soy una sombra que te sigue Ese fantasma que no ves Aunque sé que soy un poco obsesionado Te voy a tener No sabes que te veo No sabes que te gozo Yo tengo todo claro Si te me resbalas Me pongo peligroso No sabes que te veo No sabes que te gozo Soy dueño de todos tus secretos Soy todopoderoso Yo quiero verte Yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte Yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte Yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte Yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Todos los días por un huequito yo te estoy viendo Qué linda cuando yo te veo modelar En el espejo Yo soy una sombra que te sigue Ese fantasma que no ves Aunque sé que soy un poco obsesionado Yo te voy a tener No sabes que te veo No sabes que te gozo Lo tengo todo claro Si te me resbalas me pongo peligroso No sabes que te veo No sabes que te gozo Soy dueño de todos tus secretos Soy todopoderoso Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Loco animal desesperado por seguir tu paso Te persigo ¿A dónde vas? Yo te sigo sin descansar Dueño de tu tiempo y del azar Soy el fantasma que respira en la oscuridad Suave como un maniático me acerco Suave y compulsivo yo planeo el ataque A tenerte de una buena vez Y nunca más soltarte No sabes que te veo No sabes que te gozo Lo tengo todo claro Si te me resbalas me pongo peligroso No sabes que te veo No sabes que te gozo Soy dueño de todos tus secretos Soy todopoderoso Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Gracias por ver el video